Estoy súper emocionada de ser la nueva presentadora del podcast de Mujeres Victoriosas. Un mensaje que pueda animar a las mujeres victoriosas, que las pueda motivar, que las pueda inspirar. La mujer de hoy necesita poder tener conversaciones que incluyan la palabra de Dios, nuestros valores y principios. Eso va a ser muy especial este podcast. Para mí, una mujer victoriosa es una mujer que no se rinde.